Cuatro personas resultaron lesionadas en un aparatoso accidente sobre la carretera Carmen-Puerto Real a la altura del kilómetro 10.5 frente al fraccionamiento 18 de marzo. La conductora de un vehículo TIDA presuntamente invadió carril al intentar ingresar a la gasolinera ubicada en la zona de Los Hechos y provocó el impacto contra un automóvil Chevrolet Cruz. Ambos vehículos quedaron severamente dañados, los ocupantes resultaron heridos. Para médicos de la Cruz Roja atendieron a los lesionados, quienes fueron llevados al Hospital General hasta la zona del accidente. Arribaron los elementos de la Policía Federal, quienes se encargaron de verificar el accidente. Como no llegaron a un arreglo, las unidades fueron remitidas al corralón y el hecho turnado al Ministerio Público. Imágenes e información de Cristiano Ochoa, Telemar Carmen.